¿Fue a mi tipo? ¿Se puede reunir la canción? ¿Se puede reunir la canción? ¿Se puede reunir la canción? ¿Komugi? ¿Hay una canción? Sí, sí, estoy aquí. ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí, ya! ¿Komugi, estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Juguemos otra partida. El perdedor empieza. Sí, ¿qué pasa? ¿De qué está hablando? Vamos, apenas empezamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eочка? ¿ Gracias. ¡Suscríbete al canal! Pero si me permites pedirte algo, podrías sostener mi mano. ¿Cómo oye? ¿Cómo oye? ¿Estás ahí? Puedo oírlo. De acuerdo. ¿Así? Pronto despertaré. ¿Quieres quedarte a mi lado hasta entonces? No me he ido de su lado. Calma. Siempre estaremos juntos. ¿Cómo oye? Sí, sí. ¿Qué pasa? Gracias. Con gusto. ¿Podrías...? ¿Sí? ¿Podrías decir mi nombre una última vez? Descansa. Meduem. Todo estará bien. Te alcanzaré pronto. Todo estará bien. Bueno, vamos a volver. Bien. Lamo. Viva. Cu drink. Tien. Tien. Gracias por ver el video.